de la cadena de noticias. Amigos, bienvenidos a esta actualización de noticias acá desde el Centro Internacional de Noticias en Centroamérica de C24. Vamos a esta hora a establecer un contacto con nuestro colega Marcos Barroca, le es el corresponsal de la cadena aliada Todo Noticias. Marco, estamos viendo a nivel internacional en estos momentos los allanamientos en la residencia de la ex presidenta Cristina Fernández que, bueno, ¿a quién se le sigue en estos momentos un procedimiento judicial? ¿Nos puedes contar de qué se trata? Hola, Gustavo, buenas tardes. Sí, exactamente, ya la la policía federal está en uno de los departamentos de que la expresidenta tiene aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Recoleta, está trabajando allí en el interior del del departamento, todavía no han comenzado los allanamientos en el sur de la Argentina, en la provincia de Santa Cruz, donde ella tiene otras dos propiedades, una en la ciudad de Río Gallegos y otra en la ciudad del Calafate, pero como saben ustedes, ella está siendo investigada como jefa de una asociación ilícita a partir de lo que empezaron a informar los cuadernos que entregó a la a la justicia un colega, un periodista de la del diario La Nación, después de haberlos recibido justamente de una persona que trabajaba como chofer de uno de los funcionarios, ¿No? Que durante muchos años estuvo al lado de la de la expresidenta Cristina Fernández y fundamentalmente del ex ministro de planificación Julio De Vido. Marco, ¿Qué se busca en estos apartamentos? ¿Qué están buscando? Los cuadernos. Eh no, 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 puntualmente lo que eh es muy difícil eh poder encontrar algo en los departamentos. Eh ¿Por qué? Porque eh te puedo decir que este es el allanamiento más anunciado de la historia judicial creo que del mundo porque ya desde desde hace mucho tiempo que se quiere allanar las propiedades de la expresidenta, pero nunca habían conseguido por parte del del Senado de la de la Nación la autorización teniendo en cuenta que ya tiene fueros por ser senadora nacional. Entonces eh el es muy difícil que el juez pueda encontrar algo. Lo que sí le va a permitir es corroborar algunas de de algunas de los de las cosas que que aparecen en estos cuadernos, pero también algunas de las declaraciones que hicieron empresarios y funcionarios fundamentalmente que fueron a la casa de la expresidenta, en este caso ahí en el barrio de la Recoleta, a llevar bolsos con dinero de la corrupción, es decir, de coimas que pagaban los empresarios para ser favorecidos con eh distintas obras públicas durante el gobierno kirchnerista, ¿No? ¿Y qué ha dicho la ex presidenta Cristina Fernández de de bueno, de estas pruebas? Bueno, ella ella obviamente eh no 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 está de acuerdo, ella tiene una una pelea desde hace muchísimos años con el juez de la causa, con el juez Claudio Bonadio, ella cree que es una persecución política, ella cree que esto está todo eh digitado como para tratar de 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 evaluar lo que puede ser su su proyecto de un futuro gobierno, ¿No? De la posibilidad de que ella sea candidata el año que viene cuando aquí en la Argentina hay elecciones presidenciales, pero eh hay muchas pruebas en este momento en la justicia, fundamentalmente de de empresarios y funcionarios que se han arrepentido ante el juez y que han contado cómo fueron estas maniobras y que fundamentalmente gran parte de ese dinero eh terminó en bolsos que llegaron no solo al departamento de la expresidenta y y del expresidente Néstor Kirchner, sino también a la casa de gobierno, a la casa rosada de aquí de 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 Buenos Aires, y también a la quinta presidencial de Olivos que es donde eh donde viven los los presidentes, ¿No? Que es el lugar donde reside o residió por aquel entonces la expresidenta. Marco, porque hay tanto destriga policial también. Ella obviamente cree que es una una persecución judicial fundamentalmente, Gustavo. Marco, te preguntaba si y por qué hay tanta presencia policial en estos momentos ahí en la recoleta, en Buenos Aires. Bueno, porque eh por esto lo define el el juez porque eh lo lo que aquí se lo que se está sabiendo que no se va a encontrar absolutamente nada a la vista, lo que se va a trabajar es con eh muchas cuestiones tecnológicas, ¿No? Para saber si hubo modificaciones en la estructura del departamento, si es que puede haber en en alguno de los ambientes alguna doble pared, o si en algún momento hubo alguna caja de seguridad que después fue sacada y eh tapada con 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 otro tipo de de elementos, bueno, todas estas cuestiones que necesitan justamente personal especializado para trabajar con algunas herramientas tecnológicas que con las cuales este está haciendo uso ahora la la justicia. Lo mismo va a pasar en el en el sur, la diferencia es que las casas de 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 la provincia de Santa Cruz son mucho más grandes, hay 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 lugares como la del calafate que hasta incluso en el en el terreno que que donde está la casa, ese terreno también tiene por ejemplo uno de los hoteles que forman parte del patrimonio de la expresidenta, entonces allí las dimensiones son mucho más grandes, se necesitan mucho más gente, hasta incluso te digo que tanto aquí en Buenos Aires como en el sur van a tener perros especializados en la búsqueda de dólares, por ejemplo, para saber no solo si hay ahora si pueden encontrar algo, sino que si realmente hubo en algún momento presencia de grandes cantidades de dinero en esos departamentos y fundamentalmente dólares. Marco, ¿Dónde está la la expresidenta? Ella pasó la después de la sesión del Senado del día de ayer, pasó la noche en la casa de de su hija Florencia Kirchner, ella vive en el barrio de Constitución, y estuvo allí y no se ha movido de de este lugar, está claro que no quiere, no quería estar en su casa en el momento del allanamiento, igualmente el juez no fue al allanamiento, mandó gente de su juzgado y a la Policía Federal, que en este caso va a ser la encargada de de llevar adelante todo este procedimiento judicial junto a la AFIP, ¿No? Este el órgano recaudatorio aquí en Argentina para obviamente chequear algunos papeles que puedan llegar a encontrar en el departamento. De verdad, Marco, muchas gracias por este reporte y también por toda la cobertura que están haciendo para que el mundo se entere de la situación en Argentina. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, hasta luego. Era Marcos Barroca de la cadena aliada Todo Noticias desde Buenos Aires, hablando un poco de estos allanamientos que se están registrando a esta hora de la mañana en Buenos Aires, Argentina, en uno de los de las casas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se está investigando en estos momentos por los cuadernos, los conocidos cuadernos de las coimas, un registro que hizo el chofer de uno de los de su despacho que anotó alrededor de 78 visitas que se hicieran de empresarios que llegaban con bolsas cargadas de dinero a específicamente en la casa de la ex presidenta Cristina Fernández en Argentina. En otras informaciones de esta actualización de noticias que tenemos a esta hora, les comentamos que en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha denunciado que la oposición quiere destruir a Nicaragua para conseguir el poder. Esto lo dijo en el acto del 40 aniversario del asalto al Palacio Nacional de Managua, que se registró este miércoles. Vamos a verlo. Bueno, como les comentamos, ese asalto era una acción contra la dictadura de Somoza. El presidente Daniel Ortega está acusando a estudiantes, a líderes, a opositores de ser los responsables de la muerte y los destrozos generados en el país en medio de las protestas antigubernamentales. Y esto fue lo que dijo el presidente Daniel Ortega. ¿Cómo están? Un grupo de nicaragüenses que no aceptan la reconciliación, que llevan por dentro el veneno del odio, que no ponen en práctica el principio cristiano, el principio de Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo ponen en práctica. Hermanos nicaragüenses. Aquí estamos, con las puertas abiertas del comando de la policía, puertas abiertas para el pueblo. Hoy, hoy, estamos conmemorando el 39 aniversario del repliegue. Y, dadas las circunstancias dolorosas que enfrenta nuestro país, que enfrenta nuestra patria, que enfrenta Nicaragua, este repliegue 39, en nombre de los héroes y mártires de aqueas esteroides. Bueno, y el presidente Daniel Ortega también llamó a los sandinistas a mantenerse unidos y vigilantes para evitar el avance de la estrategia que ha calificado como golpista por parte de la oposición. Mientras esto ocurría, y en medio de ataques a medios de comunicación y periodistas en Nicaragua, por parte del gobierno y las pretensiones de el presidente de tomar el control de medios de comunicación, acciones que han sido rechazadas por periodistas con diferentes manifestaciones, se confirmó que el gerente del canal 10 de televisión, Carlos Pastora, se encuentra en la embajada de Honduras pidiendo refugio tras recibir amenazas y tener una orden de retención emigratoria o migratoria en su contra. Informaciones de lo que ocurre en Guatemala a esta hora, pero importante también apuntarles en otro país, esto es en Guatemala, específicamente la Corte Suprema está conociendo la investigación por corrupción contra el presidente Jimmy Morales. Importante indicarle, esa información está en nuestra página web y dice que este jueves la Corte Suprema va a conocer la solicitud de antejuicio que interpuso la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIC, contra el presidente de Guatemala por irregularidades en su campaña electoral. Son sospechosos de un financiamiento ilícito en la segunda vuelta de las elecciones generales, Jimmy Morales, el presidente, y Ninet Montenegro, la diputada del Congreso de la República, ambos funcionarios de Guatemala que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia que en las próximas horas también va a emitir, entonces admitió ya este recurso para pedir un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Esto es en Guatemala, información que está en nuestra página web, la triple W, C24.tv. Amigos, gracias por informarse a esta hora, esta es la actualización de noticias, las notas más importantes de la mañana de hoy que tenemos para ustedes acá desde el Centro Internacional de Noticias de C24. Recuerden, 24 horas conectados con la información. Gracias. 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 Gracias.